En el 2017 el fitness dejó de ser más que mi hobby y se convirtió en mi trabajo y lo que me hace mover todos los días Antes de hacer youtube comencé una cuenta de instagram en la cual compartía fotos, videos, posts y todo tipo de información que ayudara a más personas a ser parte de este estilo de vida Las cosas empezaron a dar realmente muy bien, recién acababa mis estudios universitarios como administrador de empresas y el pensar que estaba emprendiendo en algo que me apasionaba realmente y era un trabajo tan fuera de lo convencional me hacía muy feliz, todo se estaba dando muy bien, el trabajo empezaba a dar sus frutos, el apoyo de la gente y además encontrar personas con tu mismo objetivo realmente hace que las cosas se den más y más fáciles, para ese entonces estaba empezando el mes de mayo y estaba a mediados de una etapa de volumen la cual iba muy pero muy bien, estaba ganando fuerza en ejercicios que antes eran muy difíciles para mí y mi físico realmente iba en un punto que me gustaba muchísimo estaba ganando volumen pero a la vez no estaba teniendo mucho porcentaje de grasa, entonces eso me tenía muy contento pero siempre que realmente sientes que las cosas van muy bien, la vida te enseña que no todo es color de rosa El 17 de junio de 2018 fue un día muy difícil, me levanté con un terrible dolor abdominal, vómito incontrolable y me bolí a la pierna derecha después tuve que ir a la clínica y fui operado de urgencia pues padecía apendicitis aguda los doctores dijeron que si hubiese llegado minutos más tarde, mi apéndice hubiera explotado y hubiera avanzado a peritonitis una causa de muerte común por esta enfermedad después de haber salido de mi cirugía pasé una noche hospitalizado en la clínica después del procedimiento en el quirófano y haber salido de la anestesia el doctor me dio de alta y me dio las indicaciones a seguir tenía que pasar alrededor de dos meses sin poder hacer ejercicio ni ningún tipo de esfuerzo para que no pasara ninguna hernia después de esta cirugía y bueno, fueron los 52 días más largos de mi vida el día esperado por fin llegó, ya puedo entrenar por fin, de nuevo aquí con ustedes con mi mejor disposición, mi mejor energía con muchísimas ganas de empezar mis nuevos entrenos, mis nuevos objetivos en serio estaba muy ansioso por entrenar y esto es algo que me hacía muchísima falta porque me hace sentir de una u otra forma completo que estoy siendo productivo, que estoy persiguiendo mis sueños entonces, pues bueno, estas son cosas que pasan y sirven para hacer como un reset empezar las cosas de nuevo y querer uno volver a darle con toda la motivación y con todas las ganas a cualquier sueño no simplemente hablando de las expectativas fitness de cada uno, sino en todo en general pensarían que me engorde o me flaqueé antes pueden creer que estoy pesando menos de lo que estaba pesando cuando estaba haciendo el bulking di toda mi definición en las apps, ahorita estoy reteniendo muchísimos líquidos porque realmente no me estaba cuidando mucho con la comida, con mi alimentación estaba comiendo simplemente suficiente proteína y ya así comienzo yo este nuevo reto con el físico así siento que perdí bastante masa muscular también estoy pesando solamente 72 kilos en ayunas entonces perdí bastante músculo vamos a tratar de recuperarlo como sea por aquí la cicatriz como va mejorando bastante pequeña la verdad mientras tanto volver con las games muchachos y desde ese día muchachos fui que volví a prender mi cámara para grabar videos a youtube en ese momento no llevaba mucho con el canal ni siquiera tenía un público tan grande y esos 52 días alejado de mi pasión de ir a mis entrenamientos de sentirme productivo que estaba alcanzando todos los sueños que quería realmente me hicieron perder el foco totalmente en ese tiempo incluso pensé en no volver a subir videos a youtube una vez estaba tirado pues en la casa sin hacer nada sin entrenar en ese momento no me estaba yendo muy bien con mi negocio ni mi cuenta de instagram estaba muy bien en esos momentos y no sé eso me tenía muy desmotivado entonces nada esa vez tuve que sacar la motivación de donde menos la tenía volver a empezar prácticamente de cero sin casi nada de fuerza realmente volver a entrenar es bastante duro y uno solamente tiene que aferrarse de las personas que más lo apoyan en ese caso la familia simplemente seguir adelante empezar desde cero entender que al principio todo va a costar pero luego se va a hacer un poco cada vez más y más fácil y simplemente seguir en el juego seguir dándole duro levantando pesado en ese punto yo había perdido demasiada masa muscular entonces tuve que volver a ganar mi fuerza ganar un poco de peso pues había perdido mucho músculo en el tiempo que no hice absolutamente nada y bueno empecé a subir videos desde cero a compartir así fuera para 300, 500 personas que eran las que veían mis videos en ese momento porque pasaban semanas que ni siquiera los videos pasaban más de mil vistas empecé a compartir todo ese proceso como empecé a hacer mi recomposición como empecé a ganar de peso nuevamente una vez ya había recompuesto un poco más mi físico y podía estar como apto para traer ahora sí una muy buena condición las rayas la fuerza estaba volviendo decidí empezar mi etapa de definición con 77 kilos y bueno fue desde ahí que todas las cosas empezaron a dar mucho mejor la motivación para mí en ese momento pues era volver a traer un físico muy rayado con muy buena definición empecé bajando calorías semana tras semana tratando de mantener mi fuerza y mostrándole absolutamente todo mi proceso hacia ustedes solamente tenía un objetivo en mente traer mi mejor físico conocido hasta la historia y así poder motivar cada vez más y más personas con mi canal de YouTube y ahora que sabes parte de mi historia espero que este Edith te motive ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!